Muchas gracias. Buenos días a todos. Presidente del Club Ciclista Cadalsa, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla y León, secretario general de la Consejería de Cultura y Turismo, director general de Deportes, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, concejales, diputados, familia del ciclismo, señoras y señores medios de comunicación, buenos días a todos. Buenos días y gracias por acompañarnos en este acto de presentación de la Vuelta Ciclista a Castilla y León en su 32ª edición. Y en primer lugar, recojo tus palabras con mi agradecimiento y el reconocimiento de Castilla y León al Club Ciclista Cadalsa. Agradecimiento y reconocimiento por la magnífica labor que viene desarrollando al frente de la Vuelta de Castilla y León durante todos estos años y de forma especial, si me permiten, al director general de la carrera, don Laudelino Cubino. Año tras año, el Club Cadalsa ha sido capaz de organizar grandes vueltas con magníficos corredores, con grandes equipos, con bellos recorridos y con magníficas etapas como las que hemos podido ver. Y el ciclismo de Castilla y León y el ciclismo español os deben mucho. Por ello, os queremos agradecer en esta mañana y siempre vuestro trabajo y os deseamos mucha suerte en la organización de esta nueva y atractiva edición. Castilla y León, queridas amigas, queridos amigos, es protagonista indiscutible del ciclismo español, del ciclismo nacional y en ocasiones también del ciclismo internacional. Lo hemos sido y lo somos en distintas etapas de la Vuelta a España, en campeonatos de España de ciclismo, en campeonatos del mundo de ciclismo en carretera, en la Vuelta a Burgos o en Copas de España de BTT. Son estos, entre otros, acontecimientos que discurren por Castilla y León y que nos convierten en un referente, en un verdadero territorio ciclista. Y la Junta de Castilla y León ha querido estar siempre y lo seguirá estando en todos estos eventos como impulsora. Como impulsora por el valor deportivo, por el valor turístico, pero también por ese valor económico y social que tiene el ciclismo en nuestra tierra. Y lo hacemos porque es una magnífica ocasión también para proyectar nuestra imagen al mundo a través del ciclismo. Y lo hacemos en esta ocasión a través de la Vuelta ciclista a Castilla y León. Por todo ello, en 2012, la Junta quiere estar de nuevo con el mundo del ciclismo y queremos seguir apoyando acontecimientos deportivos como esta Vuelta ciclista que hoy presentamos. Hoy, el componente deportivo de la Vuelta es, sin lugar a dudas, el valor fundamental a tener en cuenta. Un componente deportivo que está garantizado, que está consolidado un año más con ciclistas y con equipos de primera fila mundial. Pero quiero destacar en esta intervención otro componente, importante también para la Junta de Castilla y León. La promoción turística de nuestro territorio. Una promoción turística que llevamos a cabo a través de vueltas ciclistas profesionales y que desde la Junta de Castilla y León siempre hemos entendido que es importante para aprovechar ese magnífico vehículo que son los grandes eventos deportivos como embajadores de nuestra imagen, de nuestra cultura, del patrimonio y del turismo en Castilla y León. Y desde hace varias ediciones, la Vuelta de Castilla y León se ha vinculado a distintas circunstancias culturales, patrimoniales y turísticas de nuestra comunidad, como han podido ser las edades del hombre, el camino de Santiago, las ciudades patrimonio de la humanidad, el centenario del nacimiento de nuestra santa más universal, Santa Teresa de Jesús o la Ruta de la Plata, por citar algunas. Y en esta ocasión, en 2017, la Vuelta nos presenta tres bellas y duras etapas que van a discurrir por el norte de nuestra comunidad, por el norte de Castilla y León, por las provincias de Palencia y de León. Las salidas desde Aguilar de Campó, Belilla del Río, Carrión y Ponferrada y su transcurrir hacia las metas de Santibáñez de la Peña, el Alto de la Camperona en Sabero y la ciudad de León van a discurrir por gran parte de las cuencas mineras y sus municipios y nos van a enseñar a todos la riqueza de su patrimonio natural y de su patrimonio cultural. Este recorrido por las cuencas mineras garantiza, por una parte, el disfrute de la espectacular belleza de los paisajes del norte de la comunidad y, por otra, el patrimonio cultural que atesoran estos territorios y, en la vertiente más deportiva, la dureza e interés de la carrera, motivado por la accidentada orografía de las carreteras que discurren por estas cuencas mineras y que hemos podido observar en el análisis de las tres etapas. En definitiva, hoy ponemos sobre la mesa el compromiso de la Junta de Castilla y León con el deporte, el compromiso de la Junta de Castilla y León con el ciclismo y también el compromiso de la Junta de Castilla y León con las cuencas mineras, un compromiso que se traduce también en el impulso de acontecimientos deportivos que discurren por estos territorios mineros del norte de nuestra comunidad. Queremos animar desde aquí a buscar a todos los aficionados al ciclismo un hueco para disfrutar de un gran evento deportivo, pero también para visitar las riquezas culturales y patrimoniales que atesora el recorrido de esta edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Finalizo ya esta intervención reconociendo, valorando y agradeciendo la colaboración de las distintas entidades que, junto a la Junta de Castilla y León, hacen posible esta Vuelta. Gracias a ayuntamientos, gracias a diputaciones provinciales, gracias a patrocinadores privados, a quienes agradecemos su colaboración indispensable en esta nueva edición. La 32ª edición de la Vuelta del ciclista a Castilla y León ya está en marcha. Solo queda cortar la primera cinta de salida y los ciclistas se encargarán del resto. Por ello, les invito a que nos veamos todos en Aguilar de Campo el próximo 19 de mayo. Muchas gracias a todos.